Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos Dios te mantiene de pie Dios te soporta Te soporta pero no de que tú le peses Sino de que te sostiene Dios es roca firme Es un amor inmutable Un amor incondicional Estamos en esta entrega una vez más contentos Sabiendo de que tu corazón Al terminar de escuchar estos testimonios Estos mensajes Vas a saltar de alegría, de esperanza Porque Dios es bueno Como decía por ahí una santa de la iglesia Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Dios nunca se muda Solo Dios basta Dios siempre tiene tu canal en sintonía Tu vida, tu corazón, tus cosas Tus alegrías, tus penas No importa lo que estés viviendo Dios te ama Y eso es lo que queremos en este programa Que tú salgas convencido Y si estás muy dudoso Empieces a dudar de tu duda Porque Dios es amor y está contigo Como no ha podido dejar de creerlo De admirarse Esta invitada que viene hoy A decirte que Dios ha llenado su corazón Le ha dado color Le ha dado diseños Le ha dado belleza Porque el amor de Dios Ha embellecido su corazón Y esta mujer viene hoy a decirte Que si Dios lo ha hecho en ella También lo quiere hacer en ti Veamos lo que tenemos para ti hoy En Vivencias de Fe Patricia Jane Ureña Es una mujer joven Que está feliz Porque ha descubierto Que hay un Dios Que la ama De manera personal De que su vida No es un azar Sino que su vida Es parte de un proyecto De Dios De un Dios Que la pensó Se recreó Y que la conocía Desde que estaba En el vientre de su madre Nace en una familia Y crece Con algunas carencias afectivas Porque estaba su madre presente Pero le faltaba El amor De un padre Que no estaba a su lado Pero Dios Padre La encontró Dios Padre La amó La abrazó Y le dijo Mi hija Tú eres mía Y yo te quiero Y ha podido conocer El amor de Dios En su juventud Para cantarle Y para servirle Y hoy está entregada Sirviéndole a Dios Con todo lo que ella tiene Con todo lo que es Desde ir a visitar A los encarcelados Hasta orar por los enfermos O a embellecer la vida De aquellos Proclamando Que Jesús vive Porque si el evangelio Y la buena noticia Le fue sembrada En su corazón Ella quiere compartir Esos frutos De su conversión Y de su alegría De su ilusión Como una adulta Soltera Y llena de esperanza Para la gloria de Dios Aquí Patricia Hane Ureña En Vivencias de Fe Alegría 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 Dios es bueno Dios es fiel Y Dios te ama Está enamorado de ti Si tú creías Que tú no tenías amor Y que a nadie le importabas Te digo con mucha alegría Que estás equivocado O equivocada Porque Dios te ama Dios susurra De amor por ti Y en este momento Quiere recordarte Aquí Que tú eres importante Que tú eres Te tienes tatuado En la palma De su mano Para que Porque nunca Te puede olvidar Dios es bueno Como Dios ha sido bueno Con esta invitada Que me alegro mucho De tener aquí hoy En Vivencias de Fe Patricia Hane Ureña Hola Patricia bienvenida Gracias Aquí A Vivencias de Fe Caramba Gracias por la invitación Ya era hora ¿Verdad? Ya era hora Después de tanto tiempo Ya era tiempo Pero en el tiempo de Dios Aquí estás Patricia Patricia Hane Ureña Tú eres de nosotros Tú eres hecha En República Dominicana Hecha en República Dominicana Con descendencia De parte de mi padre De Líbano Y de parte de mi madre De española Y italiana Oh pero o sea que Una mezcla Ahí hay encuentros Multiculturales Del Líbano El Líbano se menciona En la palabra de Dios El Líbano El Líbano Italia España República Dominicana O sea que hay de todo Hay de todo Mangú Quipe Paella Cuánto Qué alegría Cuéntame Patricia Cómo creces Cómo naces Cómo fue tu vida Pequeña Háblame de tu familia Con qué familia Dios te bordó Y te tejía Bueno yo nací De Evelyn Ureña Y José Hane Aquí en Santo Domingo Éramos católicos Pero tú sabes Católicos Como los lights Que van de cada año Un día a misa Y eso Y nada Si Mi primer año Fue así Nada Mi familia Mi familia no estaba Nada involucrada En las cosas del Señor Mi padre parte A Estados Unidos Para Tú sabes En busca del sueño americano Para tratar de darnos Una mejor vida Y un mejor futuro A mí y a mi mamá La idea era que nosotras Fuéramos después Tú estabas bien pequeñita Sí yo tenía menos de un año Y eres la mayor Sí de padre y madre Soy hija única Y la mayor Y la mayor Y la única hembra Ok La única hembra Hija única De padre y madre mayor Entonces te pasó Como tantas familias Que se deben de sentir En este momento Identificados Que se hay que partir Por mejores condiciones Tu padre entonces va Y emigra A Nueva York Y tú te quedas Chiquitita aquí Aquí con mami ¿Y qué pasó? ¿Lograron irse? No Nunca nos fuimos Lamentablemente las cosas A mi papá No se le dieron Como él hubiese querido Y nunca nos fuimos Ya cuando yo tenía Más edad Cuatro o cinco años No me acuerdo bien Mami y papi se divorcian Él estando allá Y mami aquí Y bueno Ya a los nueve años Mami se vuelve Y se casa Y ahí es que comienza Un poco el caminar De la vida de fe De nosotros Porque con ese matrimonio Mami comienza En la parroquia El Buen Pastor En Nueva Alianza de Amor No sé si tú Si tú te acuerdas Gené de eso Nueva Alianza de Amor Tantas bendiciones Y frutos Sí Que salieron de ahí O sea que Esa Lo dices rápido Pero Yo sé que hay muchas Mujeres y hombres Jóvenes Que se identifican Sí Con tu realidad Que buscando mejores condiciones En estos países Latinoamericanos Que hay carencias Muchas veces Entonces La niña No entiende Que el papá Está buscando Claro Tú tuviste Esa soledad Esa niña Se crió Sin su papi Exacto Tú sientes Que Eso te trabajó Sí Bueno mi mamá Me dice Que yo siempre Fue una niña Súper feliz Gracias a Dios Incluso ella Cuando yo digo Mi testimonio Me dice Ay mija Yo le doy Tantas gracias a Dios Que a pesar A pesar de tu falta Tú siempre fuiste feliz Gracias a Dios Pero sí Evidentemente Eso creó un vacío En mi corazón Porque la familia Está compuesta Por padre y madre Y eventualmente Esa carencia De mi papá Iba a traer Las consecuencias En mi vida Tu padre sigue allá Divorciado No tenías Mucho contacto Telefónico O sea Él me llamaba Y yo sabía Que él me quería Él era muy cariñoso Eso ayudó Eso ayudó Claro A ti A ti Televida Canal 41 Lo ven en muchísimas partes ¿Verdad? Y también nos ven por YouTube Nos ven también De diferentes vías Por las redes Entonces papá Mamá Esta realidad tan dominicana Que tenemos en diferentes países Y continentes El hijo que está cuidado O el padre que no está Dele su llamadita Ahora es tan fácil Y tan barato Y dile a tu hijo A tu hija Estoy trabajando No puedo ir O no tengo palpasaje O las cosas me han salido Pero yo te amo Yo te quiero Ese cariño Bendito sea el señor Que permitió esas llamaditas Esa niña tenía No era como ahora Que tú puedes hacer FaceTime Por un celular Chatear Ahora es muchísimo más fácil Antes era más costoso Claro O sea No era tan fácil Hacer una llamada Yo hablaba con mi papá Cada mes Cada dos meses O sea No era tampoco Pero esa llamadita Estuvo ahí Exacto O sea Ya tú más grandecita Entonces Ya pasan de ser Los católicos tradicionales Y tu madre O sea El señor Enamora a tu madre Sí Y ella tiene su proceso De una vida más De una fe Más Más viva Y más llevada A la acción No solamente De ir a misa Los domingos Sino que Ellos tenían Su comunidad De parejas Y se congregaban Y ahí fue que Yo comencé A ir todos los domingos A misa Y comencé En un pequeño Grupo de oración Que había en el buen pastor Y así fue que comenzaron Mis caminos En el señor Ok Y fuiste Tú fuiste registrando En tu madre Que tanto ama La que siempre estuvo ahí Tú pudiste ¿Recuerdas haber Percibido Cosas mejores El antes Y el después Sí, claro De cuando eran católicos De ir a misa Sí, sí, sí ¿Qué tú recuerdas Que empezaste a ver En tu madre? El señor comenzó A transformar su temperamento Porque es una mujer Muy fuerte Y me imagino Que en su mente Ella decía Yo estoy haciendo La tarea De un padre Y una madre Yo tengo que tener La dulzura de una madre Pero también tengo Como que poner mis límites Tengo que Que encaminar A esta muchacha Tú sabes Entonces Ella era muy fuerte Y con una crianza Bien disciplinada Y eso Pero por otro lado También muy amorosa Pero tenía Un temperamento Lo tiene todavía Pero el señor En la mano del señor Y tu madre sigue activa Sigue 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 fiel Sigue fiel Es intercesora De otro programa Hermano de Católico también Y está ahí sirviendo Sí Intercede Un programa muy querido Y Has mencionado mucho El buen pastor Pues muchas bendiciones A esa parroquia Tan bendecida Y tan Que Dios Se hace tanto presente En el parroquia Buen pastor Se le tiene cariño Aprovecho para mandarle Mi bendición y cariño Al padre Catalino Tan especial Y tan ungido Se le quiere mucho La gente En el buen pastor Ha habido muchos frutos Mucha gente Que se entrega Y sirve a la iglesia En la parroquia muy viva Entonces ya empiezas a vivir Un Jesucristo más cercano Entonces ya empiezas a ir A grupos de jóvenes Pero ya luego pasas No te quedas en buen pastor Pasas luego a En la adolescencia Ya tienes ya Otro compromiso más fuerte Cuéntame un poquito En buen pastor Fue como los inicios Yo iba con mis amigas Del colegio Estábamos todas encantadas Porque gracias a Dios Los que dirigían Ese pequeño grupo de oración Eran personas súper chulas Muy enfocados En la necesidad Tuvieron pedagogía Para los jóvenes Totalmente Me parecían psicólogas Entonces ahí Te fuiste enamorando Me fui enamorando Pero el señor Quería más comprometido Más Más Entonces después Ya yo Bueno pasé Un momento súper difícil Estando en ese grupo de oración Que fueron La gente que me dieron Mucho apoyo también Fue cuando mi papá regresa Para quedarse aquí Ahí tienes un momento De prueba Muy fuerte Un momento de prueba Y yo sé que vas a edificar Porque en la vida tenemos A veces como que el piso Se nos va Se nos quitan La alfombra de los pies O sea que es tu papá Que el de la llamada mensual El que se fue buscando un sueño Pero el sueño se cambió Ya tú vivías con tu madre Y su pareja Exacto En ese momento Tu padre regresa Sí, yo tenía 16 años Ya 16 O sea una pura jovencita Está ilusionada Sí, él regresa Porque ya él había decidido Venir a vivir para acá Quería estar conmigo Con la familia Su madre Sus hermanos Estaba llena de ilusión Feliz Imagínate Después de Tanta Tanta ilusión Y tanto deseo De siempre verlo 16 años Deseo de ver a su padre Ilusionada Con muchos Con muchos sueños Y tu padre viene Al encuentro Para pasar más tiempo contigo Pero algo pasa Tú quieres saber Qué pasa No te muevas Luego de esta pausa En vivencias de fe Seguimos con el testimonio De Patricia Hane Ureña Una mujer comprometida Con el señor Bueno A las dos semanas De mi papá llegar Le da un infarto Y fallece Ya tú te imaginas Lo difícil que eso fue Para mí Porque era como que El anhelo más grande Que yo tenía Era poder estar Con mi papá Y recuperar Todo el tiempo Que habíamos perdido Dada su Estancia en el extranjero Se sufre también En el siendo cristiano Se sufre también Se sufre también Hay momentos difíciles El ser cristiano Y convertirse No te va a hacer La vida más fácil No te va a hacer No te va a quitar Los problemas Lo que cambia Es la perspectiva Con lo que vemos Las cosas Y en quién ponemos Nuestra Los problemas Siguen Lo que cambia Es la perspectiva Como vemos Las cosas A ver